Los residentes de la comunidad de Boca de Colón, en este municipio de San Francisco de Macorís, hacen un llamado a las autoridades para que investiguen bien la muerte de la profesora China y apresen los verdaderos culpables. Por este caso, guarda prisión Abraham Adino Torres, quien según los residentes, no es la persona responsable de dicho hecho. Que lo están justiciando de lo que no es, y necesitamos que el pueblo haga algo por nosotros, porque ya Abraham está bueno para lo que le han hecho. Que busquen ese culpable, que Abraham no es culpable de esto. Me siento demasiado mal porque están haciendo una injusticia demasiado fuerte contra él. A él lo tienen preso, le echaron un año de cohesión, ya tiene un año y tres meses. Todavía no han encontrado un culpable y nosotros necesitamos que encuentren el culpable y que suelten los inocentes, porque el inocente no puede pagar la culpa que otro hace. Estoy apoyando a Abraham Adino Torres, porque nosotros somos y sabemos que Abraham Adino Torres no tiene la culpa de ese caso que lo están culpando. Y nosotros queramos que el procurador tome asunto, tome carta en ese asunto. NTN, Robinson Palanque.